Bien, pues entonces empezamos. Vamos a comenzar esta sesión. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión para la defensa de los avances en los trabajos de tesis doctorales de la línea 6 del programa de doctorado en educación de la Facultad de Educación. Bienvenidas y bienvenidos doctorandos, directoras y directores, tutoras y tutores y a todos los invitados y personas interesadas que queréis pasar este tiempo y compartir este espacio tan especial en nuestro programa de doctorado. Bien, pues tengo que leeros, hay una normativa que nos han pedido que os presentemos al comienzo de la sesión y que tiene que ver con que todos los participantes y asistentes seguirán lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento UE 2016-769 de 27 de abril, la Ley Orgánica 3 del 2018 de 5 de diciembre de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales y demás normativa que resulte de aplicación y que los participantes y asistentes se comprometen a no hacer uso de los datos para una finalidad distinta que la que motiva el desarrollo del presente evento, a no comunicarlos a terceros sin consentimiento de los interesados, así como a cumplir con las medidas de seguridad y demás. Es decir, damos la bienvenida y con esto queremos informaros de que esta sesión se va a grabar dentro de lo que es el programa de doctorado, pero todas las imágenes podemos garantizaros que vamos a hacer un uso absolutamente responsable dentro del programa. Así pues, en cuanto a procedimiento, pues es un placer que todas las personas que estáis hoy aquí pues podáis compartir vuestros avances dentro de este periodo breve de 15 minutos que tenéis para compartir y abrirnos, digamos, el interés hacia las líneas de trabajo en las que estáis desarrollando vuestras tesis doctorales. Entonces, para quienes no están familiarizados o para recordarlo, os comento que hay un enlace que ha puesto Mireia en el chat, a quien agradezco muchísimo a Mireia Vendrell, doctoranda también del programa y que está apoyando el desarrollo del programa. Y en el chat tenéis el enlace al documento para que podáis hacer la evaluación de las presentaciones que hagan los ponentes del día de hoy. Ya sabéis que tenéis que hacer tres evaluaciones para que haya mayor feedback a los ponentes. El tiempo que disponemos es como de 15 minutos para cada uno de los ponentes y con la solicitud de que no apuréis todo el tiempo en vuestra exposición de forma que podamos tener algunos minutos para que se haga alguna pregunta sobre las presentaciones. La experiencia, para no perjudicar el orden de las intervenciones, lo que vamos a hacer es que todo el mundo vais a tener vuestra exposición y vamos a reservar el tiempo final para hacer preguntas, reservar el tiempo para preguntas, porque a veces en esas preguntas y respuestas se nos va el tiempo y acabamos perjudicando a alguna de las personas que tengan que exponer. Así pues, primero van a ser las cinco intervenciones y vais tomando nota de las preguntas que queráis hacer y al final de la quinta intervención dedicaremos una ronda para hacer preguntas a cualquiera de las intervenciones. Os recuerdo la solicitud de, para no sobrecargar el sistema y que todo funcione bien, también la recomendación de que desconectéis los micrófonos y desconectéis las cámaras mientras están haciendo las exposiciones, para que solo esté visible la persona que está haciendo la exposición. Paso con ello a dar la palabra a María José Díaz López, que nos presenta sus avances de la tesis doctoral dirigida y tutorizada por el profesor don José Manuel García Ramos y que tiene por título La acción formativa integrada e integradora como elemento básico de un programa universitario de formación personalizada en competencias transversales. Análisis de los efectos. Muchas gracias. Es tu tiempo, María José. Gracias. Voy a compartir la presentación. Y por favor, díganme si se ve. Sí, sí se ve. Sí se ve, María José. Tranquila. Puedes avanzar. Muy bien, pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí esta tarde, como decía, bueno, me llamo María José Díaz, mi director de tesis es José Manuel García Ramos y el trabajo de tesis en el que estamos tiene como objetivo, en realidad, analizar la eficacia de la acción formativa y de la integradora, aunque llamamos personalizante, como un elemento metodológico para contribuir a la formación integral del universitario. En primer lugar, entendemos la acción formativa personalizante como aquella que lleva a cabo el alumno conscientemente para crecer y desarrollarse como persona. Y el objetivo que tenemos en nuestro estudio es analizar, mediante una investigación, pues si experimentan, con un estudio pre-test o test, en qué medida el trabajo en torno a este tipo de acciones contribuye a forjar algunas dimensiones de la formación integral del universitario. El trabajo en torno a esta acción se lleva a cabo en una asignatura curricular transversal para los alumnos de primero de carrera que se llama habilidades y competencias de la persona y que en adelante llamaremos HCP y que se cursa en la Universidad Francisco de Vitoria. Es una iniciativa concreta en el contexto de la educación personalizada y del acompañamiento educativo y que está pensada para contribuir a la formación integral. La asignatura se desarrolla en el aula, en clases de aula, durante 45 horas, sin un proceso de mentoría, con sesiones individuales que lleva a cabo el alumno con un mentor. La pretensión de esta asignatura es acompañar a ese alumno en un primero de carrera proponiendo que haga una experiencia vital, auténtica, insierta en su realidad universitaria y que le permita desarrollarse a la par que va adquiriendo competencias personales, las denominadas competencias transversales. Y entre los aspectos que trabajamos en la HCP, pues como decía, se encuentra la acción formativa integral y integradora vital, con un espacio y un tiempo propio dentro de las clases, de sesiones de mentoría, de trabajo en su nombre del alumno y conforme va trabajando esta acción, el alumno va forjando el perfil competencial del profesional que quiere llegar a ser. Precisamente en este trabajo consiste el tratamiento del estudio empírico o el ejercicio de la variable independiente. En síntesis de lo que se trata es de vivir que impacto tiene un trabajo así en la formación integral, y efectivamente este trabajo es eficaz para contribuir a la formación integral del universitario. Como hemos dicho, la variable independiente es trabajar o no sobre la acción de modo explícito y impreso acompañado por un profesor y un mentor en el signo de la asignatura de HCP. La variable independiente es alguna medida de la formación integral considerada solamente dentro de algunas de sus dimensiones, como vamos a ver ahora. Yo no estoy demasiado en el marco teórico porque forma parte de mi primer año de estudios doctorales y me quisiera centrar más en los avances del último año y medio en torno al estudio de campo y del estudio empírico, pero bueno, diré muy brevemente que consideramos acción personalizante aquella que no es tanto un método de trabajo quizás como es la acción que busca convertir el trabajo de aprendizaje en un elemento de formación de la persona. Si queremos es la dimensión operativa de la obra bien hecha usando todo el concepto de HCP. Es un medio para la formación y no fruto de la misma, no tanto fruto de la misma, ¿no? Y es una acción que el alumno lleva a cabo en su vida cotidiana universitaria. El criterio de medida o de éxito es la autenticidad, entendida como fidelidad a la persona del alumno, a lo que cada alumno es, ¿no? Entonces nos concentramos más en saber no tanto los resultados de esa acción sino cómo el alumno la lleva a cabo y en quién se convierte o en qué se convierte ese hombre cuando la lleva a cabo. Por formación integral entendemos el proceso de crecimiento por el que la persona va a llevar a cabo. José, perdona, un segundo, perdona. Antonio, ¿me escuchas? Antonio, ¿podría por favor desactivar? Vale, ya está. Perdona, María José. Bueno, decía que por formación integral consideramos el proceso de crecimiento por el que la persona va siendo cada vez más lo que se ha llamado a ser. En palabras de García Ramos, es solicitar la persona de la que cada alumno es portador. Y hablaba de que íbamos a abordar la formación integral, es un concepto abstracto muy complejo y entonces vamos a abordar la formación integral desde tres dimensiones concretas. La integración en la unidad personal, es decir, en qué medida voy realizando la estructura de autodeterminación en que consiste ser persona. La ganancia de experiencia y el incremento de experiencia, es decir, en qué medida puedo ir verificando en la realidad las decisiones que tomo y mi propia potencia y el compromiso con mi propia vida, que consiste en responder en diversidad a los acontecimientos que me suceden y responsabilizarme de mi vida y de la vida de los demás. Luego, este ha puesto el sistema de indicadores por si queremos entrar y, por supuesto, estoy abierta a andar en ello en las preguntas. Resumiendo, la hipótesis principal de nuestro trabajo es que trabajar expresa y físicamente en torno a este tipo de acción incide favorablemente en estas tres dimensiones de la formación integral y, en concreto, las hipótesis específicas es que este trabajo permite al alumno integrarse, desplegar armónicamente sus dimensiones entre interpersonales, también le permite ganar la experiencia y que este trabajo incide significativamente en el compromiso de la alumna. La metodología que hemos seguido es que hemos planteado una investigación cuasi-experimental con grupos de control no equivalentes, transversal, partes de postes, con dos condiciones experimentales según la situación natural con pertenencia que tengan los sujetos participantes. El grupo experimental está compuesto por alumnos que han usado la asignatura de la SEP entre septiembre del 19 y mayo del 20, hablaremos de la situación por el COVID en la UFV, y el grupo de control está compuesto por alumnos procedentes de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense y de la Facultad de Educación de la Universidad Cienvalente. El estudio empírico, pues, y es aquí donde llegan los avances del último año y medio, pues ha consistido, nos hemos dedicado a diseñar y validar el instrumento de medida, que es un instrumento de medida que hemos generado en ADOC, hemos hecho el estudio pre-test-post-test, hemos aplicado el tratamiento en el grupo experimental y este tratamiento ha consistido tanto en la intervención con los alumnos, en el seno de la asignatura de habilidades y competencias, como en la formación específica y acompañamiento de profesores y mentores que han intervenido en la aplicación del tratamiento para garantizar que lo dejaron correctamente. En cuanto a la muestra, pues, se ha hecho por cuestión experimental, según teniendo en cuenta criterios de accesibilidad, de equiparación de perfiles, de representatividad también de las diferentes facultades en las que se cursa HCP y el tamaño de la muestra idónea lo hemos calculado siguiendo el programa N3.0 para población infinita y es de 385 participantes. Veremos que en el pre-test, perdón, lo hemos cumplido ampliamente, en el pre-test hemos cumplido, aunque no sin el puesto, dada la situación de alarma y el confinamiento. En cuanto al diseño y validación del instrumento de medida, pues, hemos diseñado un cuestionario de autovaluación que pretendía medir el nivel de formación integral alcanzado por los alumnos de primero de grado universitario. Este cuestionario de evaluación nos ha servido para el estudio que estás por test y para ver la variabilidad en las dimensiones de la formación integral que acabamos de ver. Usado en cala Likert de 1 a 6 para cada una de las cuestiones por las que hemos preguntado y está sustentada por un sistema de indicadores que tiene tres dimensiones, las tres que acabamos de ver de formación integral, seis subdimensiones, dos por dimensión, dos indicadores y cuatro subindicadores por indicador. Lo que hace un total de 48 subindicadores, al final, pues, forman los 48 ítems ítems del cuestionario centrales más tres ítems de criterio, uno por cada dimensión y un ítem de criterio a la parte. En el diseño del instrumento de medida hemos seguido las recomendaciones con los criterios de García Llamas y hemos atendido a que haya coherencia con lo que pretendemos medir, la adecuación a los destinatarios, claridad en la relación. Hemos intentado seguir un orden lógico y también hemos puesto especial interés en intentar medir comportamientos o datos reales, dado que el constructo de ocupación integral es especialmente abstracto, pues, hemos puesto especial interés en preguntar a los sujetos participantes, a los alumnos, piensa realmente en lo que haces, no en lo que crees que te gustaría ser o en lo que crees que eres, sino realmente en lo que verdaderamente haces. También hemos tenido en cuenta criterios de simetría entre dimensiones y subdimensiones. Para la validación del instrumento de medida hemos acudido a un panel compuesto por 21 expertos. De ellos, 19 han hecho una valoración cualitativa y cuantitativa, de dos de ellos únicamente cualitativa. En cualquier caso, nos han servido todas ellas y las recomendaciones de los expertos han sido muy tenidas en cuenta por nosotros de cara a la versión final del cuestionario, que se ha presentado en los anexos de esta comunicación. A los expertos les he preguntado por los criterios, antes no es, ¿no? Quizá dividiendo entre las instrucciones, datos de identificación y presentación inicial, los ítems del cuestionario en sí, y también les preguntamos por el orden lógico, la cantidad de ítems y la consideración del tema perspectiva global. Este es el sistema de buscadores que sostiene el instrumento de medida. Aquí se pueden comprobar las tres dimensiones y subdimensiones. Por supuesto, encantada de volver sobre él en el tiempo de preguntas. Pero, bueno, es bastante complejo para garantizar que efectivamente estábamos midiendo lo que pretendíamos y en la medida en que se puede medir un concepto como formación integral. En cuanto al análisis de la validación por expertos, pues la verdad es que los ítems del cuestionario han tenido una valoración excelente siguiendo la clasificación de García Ramos, pues se considera excelente un ítem que es valorado cuando es valorado entre cinco y seis. Y lo cierto es que todos los criterios, perdón, todos los ítems han obtenido una valoración global media por encima de cinco, excepto el ítem dos, que tiene una valoración muy buena con una puntuación de 4,64. Volveremos sobre el ítem dos, que es verdaderamente el que quizás nos haga más cercaderos de cabeza. Bueno, ha quedado confirmada la validez del contenido, tanto por el promedio de las valoraciones como atendiendo también a la dispersión de las valoraciones de los expertos y a la homogeneidad de estas valoraciones. En todos los casos, se aportan unas puntuaciones de excelencia en los tres criterios valorados, ¿no?, de coherencia, claridad y adecuación a los destinatarios. Y, como ya decía, se apunta a un área de mejora y la claridad de la redacción de algunos ítems. Y esto se puede ver especialmente analizando la dispersión de las valoraciones en cuanto a este criterio, ¿no?, de calidad de redacción. Insisto que, la verdad, son valoraciones que están dentro de la horquilla de la excelencia, pero, bueno, nos han señalado ahí un área de mejora que hemos tenido muy en cuenta para la inversión final del funcionario. Entrando por criterios, el promedio global de los ítems obtiene coherencia un 5,86 sobre 6, la claridad es la que es menor, como decía, de 5,16 y la adecuación a los destinatarios obtiene una puntuación de 5,56 sobre 6. En cuanto a la dispersión, es una dispersión la que está mostrada o reflejada por la desviación típica aceptable, tiene por debajo de 1 en el criterio de coherencia y en el de la adecuación a los destinatarios y en 1,06 en la claridad de la relación. En cuanto a la homogeneidad de las valoraciones de los expertos, pues también parece que las valoraciones son homogéneas de manera que podemos confirmar la validez del contenido. El coeficiente de Pearson es inferior al 30% en las tres dimensiones, especialmente, bueno, pues tiene un 12 y un 13 en adecuación a coherencia con lo que se quiere medir y a la adecuación a los destinatarios y es un poquito más alto del 20%, igual que al 30% es recomendable en cuanto a la claridad de la redacción. Como ya apuntábamos por último, junto a la validez de contenido, hemos comprobado la fiabilidad del instrumento y la consistencia externa pues queda confirmada con un coeficiente de alfa de poromba de 0,97, así que también podemos considerar excelente siguiendo la clasificación de George Manning. En cuanto al estudio del campo, pues entre septiembre de 2019 y mayo de 2020 hemos llevado a cabo la aplicación del tratamiento y la formación en cuanto a la intervención con los alumnos que han usado la asignatura de HCP y la formación de profesores y mentores. En cuanto a la aplicación del pretexto test la he hecho yo misma exceptuando solamente dos grupos que han llevado las debidas indicaciones y la aplicación del tratamiento en cuanto a la asignatura pues sí que ahí han intervenido 32 docentes, 9 profesores de aula, de ellos 6 son de las mentores y 29 docentes que son únicamente mentores. La aplicación del tratamiento iba muy bien hasta la declaración del estado de alarma que nos cogió en el último momento de la asignatura pero lo cierto es que tengo que decir que hemos conseguido terminarla usando todo el sistema de docencia en remoto y se ha llevado a cabo la sexta sesión de mentoría por ejemplo que se ha llevado a cabo íntegramente por docencia en remoto y no ha habido ningún tipo de problema. El grupo experimental ha estado compuesto por 12 subgrupos y un total de 361 alumnos pertenecientes a las facultades de educación de comunicación de ciencias jurídicas y empresariales de ciencias experimentales y de ciencias sociales de la UFV y el grupo de control en cada dividido dos subgrupos pertenecientos a la facultad de educación de la UCM y otro de magisterio de infantil y primaria de la Universidad Partenal de la Oria de Valencia. Los alumnos de la Complutense de la Facultad de Comunicación pertenecían a magisterio infantil y primaria grupos de mañana y de tarde y ha habido también un grupo de pedagogía. El total de alumnos participantes en el PERTES ha sido 622, 361 de la UFV y 261 de los grupos de control 60-40, un poquito menos, 58% y en el post-test, pues como decía, ahí sí que hemos sufrido porque hemos tenido que hacer la aplicación del post-test online, hemos pasado de un cuestionario en hoja de lectura óptica, aplicado presencialmente, con muy cuidado a la aplicación, a un cuestionario online, que ha sido también muy cuidado, pero en el que hemos hecho la completamente en remoto. entonces ahí hemos llegado al tamaño actual necesario, idóneo, según lo que estaba previsto, de 195 participantes, con 114 del grupo de control y del grupo de y algo que me gusta decir, porque por supuesto tengo la cifra exacta, 281 del grupo experimental. Actualmente acabamos de terminar. María José, te tengo que pedir, María José, te pido disculpas, pero, ah, eso te iba, pues perdóname, porque yo decía, te veía tan feliz que digo, solamente le voy a avisar para que pudieras cerrar tranquilo. Ya está. No cierra, perdona, despídete, era solamente ese aviso, porque no sabía si iba a haber alguna intervención. Nada más, tan solo, pues eso, que hemos terminado el cortés, la verdad que con mucho esfuerzo, pero podemos decir que hemos alcanzado una muestra necesaria y vamos al análisis de los datos. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, y disculpa la interrupción. Para nada, para nada. Gracias. Pero, nada, muchísimas gracias a ti. Pues, mientras aparece la siguiente presentación, tomad nota de si tenéis alguna pregunta para que en la siguiente, al final de las presentaciones, se puedan hacer preguntas a todas. en este momento va a tener, comenzar la segunda presentación a cargo de Débora Moleno, que nos va a presentar los avances en su tesis doctoral, que está tutorizada por la profesora doctora Cobadón Garruiz de Miguel, y dirigida, y codirigida, además de la profesora Cobadón Garruiz de Miguel, por el doctor justo Fernando Ramos. Y el tema de la tesis es un cuestionario para la detección de la dislesia en educación primaria, CLEP. Pues, tienes la palabra. Si podéis, no llegar a los 15 minutos, pero es vuestro tiempo, tenéis 15 minutos, con toda tranquilidad. Si os parece, para daros una pista, si queréis que os avise con unos minutos de antelación, os dejamos, o lo podéis controlar vosotros directamente. Por mi parte, bueno, buenas tardes a todos, por mi parte, Carmen, lo puedo controlar yo misma, no hay problemas, pero gracias. Perfecto. Pues, todo, tienes la palabra, bienvenida, y muchísimas gracias. Voy a poner la presentación. ¿Se ve? Estás entrando. Perfecto. Ahí estás. Muy bien, buenas tardes a todos. Soy Deborah Moreno y vengo a presentarles los avances de la tesis titulada Cuestionario para la detección de la dislesia en educación primaria, que está dirigida por la doctora Covadonga Ruiz de Miguel y el doctor Justo Ramos Alía, a quienes quiero agradecer la ayuda en la elaboración de este proyecto. Bien, la presentación está estructurada en los siguientes apartados. Comenzaremos hablando de la problemática que dio lugar a la labor de este proyecto. Seguidamente abordaremos el marco teórico centrado principalmente en la dislesia. Después, veremos la parte empírica con los objetivos de la investigación, la metodología empleada y los resultados alcanzados hasta el momento y, por último, las conclusiones obtenidas. Bien, daremos comienzo con la introducción. El aprendizaje de la lectoescritura es uno de los mayores retos a los que se tienen que enfrentar los niños cuando inician la educación primaria, ya que la mayoría de los contenidos se aprenden a través de esta. La mayoría de los niños no tendrán dificultades, pero un porcentaje de ellos tendrán problemas significativos y estaremos hablando de un trastorno específico del aprendizaje de la lectura o dislesia. Entender en qué consiste la dislesia, cómo diagnosticarla y cómo intervenir es todavía una asignatura pendiente, ya que el diagnóstico de un niño con dislesia suele producirse varios años después de haber iniciado el aprendizaje lectoescritor. Además, en España existe un escaso bagaje de pruebas diagnósticas específicas para la dislesia y las existentes tienen que ser aplicadas por especialistas de la educación, como son psicólogos, psicopedagogos y pedagogos que tienen un menor acceso al alumno en pro de los maestros y profesores que, como norma general, tienen un mayor conocimiento del niño con dificultades. Por todo ello, este trabajo surge de la necesidad de elaborar una herramienta de screening para la detección temprana de la dislesia. Dentro ya del marco teórico y en relación con lo que venimos hablando, el aprendizaje de la lectoescritura conlleva la activación de múltiples procesos cognitivos que, sin su buen funcionamiento, pueden dar lugar a alteraciones en los mismos y producir dificultades específicas de aprendizaje, días en adelante. Las DEAs son un grupo de trastornos en los que se manifiestan dificultades en las habilidades de lectura, escritura y cálculo. Y en las que los niños tienen un CI normal, pero el mismo no se corresponde con su rendimiento académico que normalmente suele ser bajo. Además, una de las DEAs más frecuentemente diagnosticadas es la dislesia, con una prevalencia de entre el 5 y el 15% del alumnado. Es decir, si pensamos en un grupo tipo, una clase de unos 25 alumnos, dos o tres presentarían dislesia. Este trastorno ha sido definido por varios autores a lo largo del tiempo y desde diferentes perspectivas. La más aceptada universalmente es la propuesta por la IDE en el 2002 y que podéis ver en esta presentación. También, la dislesia está recogida dentro de los sistemas internacionales de clasificación de las enfermedades mentales, como son el DSM-5 que la cataloga como un trastorno específico del aprendizaje de la lectura y la CIE-11 que la cataloga a su vez como un trastorno del desarrollo del aprendizaje de la lectura. Por otro lado, las pruebas empleadas habitualmente para evaluar la lectoescritura tienen un tiempo de aplicación relativamente extenso, lo que supone un coste temporal para el orientador y lo que a su vez dificulta que se ha aplicado a todos los estudiantes con sospecha de dislesia. Además, como indicando al principio, todavía no existen muchas pruebas para evaluar la dislesia de manera específica. La pionera fue el Dislesia Screening Test, el DST, que fue creada en Reino Unido en la década de los 90 y baremada y traducida en España en el año 2010. Actualmente y a nivel nacional, cabe destacar los protocolos ProDisGles publicados en el año 2011 y la más novedosa de todas que tenemos ahora mismo es el Prediscan que ha sido publicado este mismo año. Por todo ello, les presentamos el Cuestionario de Lectoescritura para Educación Primaria, CLEP, como una alternativa a esta escasa lista de pruebas diagnósticas para la dislesia. Bien, en base a todo ello, el CLEP nace de la necesidad de detectar de forma rápida a los niños con dificultades de lectoescritoras y la idea es que pueda ser aplicado tanto por el orientador como por el profesorado, bien cuando identifica a un alumno con sospecha de dislesia o como una evaluación inicial de sus alumnos tanto en el ámbito de lectoescritor o al inicio de cada curso escolar. De este modo, la finalidad del CLEP es triple. Por un lado, detectar dificultades de lectoescritura en un alumno en base a unos criterios prefijados de antemano, a partir de la información recabada, si fuera necesario, facilitar la derivación a otros profesionales para realizar una evaluación psicopedagógica más específica e individualizada si fuese necesario y por último, ofrecer información sobre el progreso individual de un alumno al ser relativamente sencillo mantener un histórico de aplicaciones. Bien, visto ya el marco teórico, vamos a ver la parte empírica del mismo cuyo objetivo principal es elaborar y validar el cuestionario CLEP de screening del trastorno específico del aprendizaje de la lectoescritura. Este cuestionario, perdón, este objetivo se concreta a través de los siguientes objetivos específicos, el primero de ellos elaborar un cuestionario que evalúe la dislesia en contextos educativos por parte de profesionales de la educación, tanto maestros como orientadores y el segundo sería evaluar las propiedades psicométricas del cuestionario tanto la validez como la fiabilidad. Existen más objetivos específicos pero solamente señalados otros que son los más relevantes. Bien, el proceso de elaboración del cuestionario se ha llevado a cabo en dos fases. La primera de ellas en el año 2016 que consta de esas tres etapas que ustedes pueden ver y a partir de los resultados obtenidos en la misma actualmente nos encontramos en la fase 2, concretamente en la etapa de juicio de expertos. Bien, nos vamos a centrar en la primera fase concretamente en el cuestionario inicial que pueden ver a su derecha. El primero constaba con unos datos de identificación referentes tanto al alumno como al evaluador. El rango de edad que se ha establecido para el mismo es de 6 a 12 años es decir de primero a sexto de educación primaria ya que es en esta etapa educativa cuando se adquieren la destezas de las dos escritoras. En cuanto a los ítems se hizo un listado inicial de 20 ítems los 14 primeros referidos a lectura y los 6 restantes a escrituras formulados con preguntas cerradas y las respuestas se realizaban a través de una escala tipo Likker con 4 opciones de respuesta 0 nunca y 3 siempre. Bien, la metodología que se ha empleado para este estudio es el juicio de expertos que es una opinión informada de personas contradictorias en el tema. Los criterios de selección de expertos se han tenido en cuenta su experiencia profesional en el ámbito educativo el grado de especialización en lectoescritura y la motivación y disponibilidad para participar en esta investigación. En cuanto a la muestra hemos contado con 45 especialistas todos ellos del ámbito educativo como son los maestros de educación primaria orientadores de equipos generales de la comunidad autónoma de Madrid psicólogos y psicopedagogos y profesores de nuestra universidad. Por otro lado para la recogida de información se elaboró un documento informativo sobre la finalidad del estudio y un cuestionario de valoración que podéis ver ahí mismo y que también a su vez está recogido en el anexo número 1 del paper. En este cuestionario de valoración se les pidió a los jueces que valorasen cualitativamente por un lado los datos identificativos del alumno y del evaluador en cuanto a su grado de adecuación es decir si los consideraban suficientes o adecuados y también se les pidió que valorasen los 20 ítems de lectura en cuanto a su idoneidad es decir si el ítem era útil su pertinencia si el ítem era relevante también que valorasen la adaptación de contenido es decir si el ítem definía el constructo en nuestro caso la dislesia y por último la claridad de redacción es decir si el ítem estaba redactado de manera comprensible bien vamos a avanzar ya dando casi paso al final de la presentación dentro de los resultados los datos obtenidos en la fase inicial se analizaron con el paquete SPSS22 comenzaremos viendo los análisis descriptivos en cuanto a los descriptivos de la muestra como pueden ver en el gráfico 1 la participación de mujeres frente a hombres fue significativamente mayor un 89 frente a un 11 respectivamente en el gráfico 2 la participación de el grupo perdón de mayor participación fue el de maestros de educación primaria con un 51% seguido el de orientadores con un 22% después psicólogos y psicopedagogos y profesores de universidad con un 14% y un 13% respectivamente además como recoge el gráfico 3 la mayoría de la muestra un 80% trabajaba en el momento actual con niños de edades comprendidas entre 6 y 12 años también se analizaron las cuatro dimensiones de la escala como son la idoneidad la pertinencia la adaptación de contenido y la claridad de redacción obteniéndose valores altos y satisfactorios con medias superiores de dos puntos en todas ellas por otro lado también se valoró la validez y fiabilidad del cuestionario en cuanto a la validez se calculó la validez de contenido que mide el grado de acuerdo entre jueces y se evaluó mediante el coeficiente de correlación por rangos de Spirman se han obtenido niveles de acuerdo significativos entre los jueces por lo que el instrumento presentaba unos altos índices de consistencia interna por otro lado para calcular la fiabilidad hemos empleado el coeficiente alfa de Cronbach el alfa obtenido en las cuatro dimensiones evaluadas obtiene puntuaciones superiores a 0,80 indicando una buena consistencia en todas ellas a su vez el alfa total obtenido de 0,95 indica una excelente consistencia interna ya que los ítems correlacionan positivamente y los jueces presentan un alto índice de un alto grado perdón de homogeneidad en sus respuestas bien a los resultados obtenidos en esta fase hubo una serie de ítems que necesitaban revisión y se llevaron a cabo una serie de modificaciones que dieron lugar a la fase 2 del cuestionario que es la que nos encontramos actualmente las modificaciones que se han llevado a cabo son una revisión de los ítems de lectura y de escritura especialmente a nivel de redacción también se han reestructurado el orden de los ítems ordenando los de las tareas más básicas hasta las más complejas tras una revisión bibliográfica más exhaustiva y una revisión de los criterios diagnósticos tanto del DSM como de la CIE se han incorporado nuevos ítems que son todos aquellos que ustedes pueden ver y el ítem 19 inicial se ha desglosado en dos ítems por tanto el nuevo cuestionario que tienen a su derecha está compuesto por un total de 37 ítems en lugar de los 20 ítems iniciales como he venido señalando a lo largo de la presentación actualmente nos encontramos en la segunda fase empírica con la captación de expertos y en la que hemos elaborado un nuevo cuestionario de validación tanto en papel como de manera digital al que pueden acceder con este enlace y que si ustedes quieren de manera totalmente anónima pueden cumplimentar bien ya por último y para cerrar la presentación vamos a ver las conclusiones como he venido indicando al encontrarse el CLEP en la segunda fase de estudio no se puede hablar de los resultados más allá de los obtenidos en la fase inicial no obstante la validez y la fiabilidad alcanzadas arrojan datos positivos suponiendo un progreso en esta investigación cabe señalar la gran acogida que ha tenido esta iniciativa por parte de los expertos ya que son los encargados de detectar o diagnosticar a los niños con DEA por otro lado la elaboración de este cuestionario puede suponer un avance en el ámbito educativo ya que a largo plazo es esperable que su aplicación permita detectar a los alumnos con sospecha de dislesia reduciendo así el impacto de este trastorno y por último y por todo ello se debe seguir profundizando en el conocimiento de la dislesia dado el amplio porcentaje de niños afectados por ella esto es todo muchas gracias por su atención muchas gracias muchas gracias Débora por esta presentación a vosotros muchas gracias a tus directores y por ajustaros al contenido y hacer tan amena esta presentación bueno pues vamos a si os han surgido dudas o información que queréis que os amplíe de lo que se ha presentado hasta ahora por parte de María José Díaz López o por Débora Moreno ir tomando nota y vais pidiendo la palabra lo dejáis pedido en el chat para que luego lo podamos tratar en la parte que tengamos esté dedicada al debate y a intercambiar intercambiar pues información en esta sesión bien pues vamos avanzando muchísimas gracias ahora tiene la palabra María Ortiz de Urbina que nos presenta un trabajo dirigido por los profesores José Manuel García Ramos y Yolanda Cerezo y que mientras ella se está situando pues yo aprovecho para presentaros recordaros la dinámica el tiempo y que lo hagáis sobre todo con mucha tranquilidad y nos permitáis compartir y disfrutar vuestro trabajo el tema de esta tesis es evaluación del impacto de una metodología basada en aprendizaje significativo sobre la motivación y el rendimiento académico en la asignatura matemáticas aplicadas a la empresa en la universidad pues tienes la palabra María bienvenida y es tu tiempo cuando quieras si quisieras que te avisemos del tiempo o algo tú nos lo dices estamos a tu disposición para que este sea un momento que puedas disfrutar muchas gracias muchas gracias Carmen creo que en principio voy a voy a controlar el tiempo pero bueno si veis que no me decís voy a voy a compartir la presentación nosotros te decimos si se ve bien ya está entrando perfecto María ya lo tienes ahí muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno pues a ver vale perdón que se me acaba de ir Carmen perdona avísame cuando me queden cinco minutos porque se me acaba de ir el reloj y no quiero tardar yo te levanto una voz despacito pero así que estás relajada perfecto muchas gracias bueno pues buenas tardes a todos quiero compartir los avances de mi investigación del título que ya han indicado dirigida por los actores don José Manuel García Ramos y doña Yolanda Cerezo López primero veremos brevemente los antecedentes y el marco teórico para centrarnos después en la propia investigación en el diseño de la metodología que queremos aplicar y por último los siguientes pasos a dar investigación conjuga dos de las pasiones de mi vida las matemáticas y la enseñanza la investigación surge de la necesidad de cambiar la forma en la que el alumno universitario se dirige hacia el aprendizaje de las matemáticas aunque la mayor parte de las materias impartidas en los estudios universitarios son novedosos para el alumno hay materias como son las matemáticas o los idiomas en las que los alumnos tienen un bagaje previo y es muy importante ese tipo de bagaje como se haya producido para ver cómo se produce el aprendizaje posterior aunque afortunadamente en el ámbito escolar se están produciendo cambios en su mayor parte se basa todavía en la memoria la repetición centrada en el profesor en un entorno ficticio el cambio en la universidad se debe situar en el descubrimiento la relación debe ser el alumno el que motive su propio aprendizaje y en un entorno totalmente real todo ello lo conseguiremos apoyándonos en metodologías basadas en aprendizaje significativo si hablamos de aprendizaje significativo tenemos que hablar de la vida a su vez uno de los autores más importantes con su teoría del aprendizaje significativo os lo decía que para que se produzca un aprendizaje significativo debe haber un cambio cognitivo debe mantenerse en el tiempo y debe conectar los conocimientos que ya tiene el alumno teniendo en cuenta este marco teórico lo que planteo es el problema de investigación y mis dos hipótesis principales estas se basan existirán existirán diferencias significativas en aquellos grupos en los que se aplique la nueva metodología respecto a la actitud hacia las matemáticas y respecto al rendimiento académico a su vez habrá hipótesis secundarias buscando diferencias por razones de sexo o por estudios el diseño y la investigación será de tipo casi experimental con un grupo de control no equivalente la muestra será de 240 estudiantes aproximadamente distribuidos en 6 grupos formados por estudiantes de administración y dirección de empresas de la universidad francisco editoria que estudiarán este grado de forma simple o como una doble titulación con otros grados como son derecho marketing o relaciones internacionales el grupo experimental estará formado por 3 de estos grupos y el grupo de control por los otros 3 el diseño será simple ya que solo habrá hay una variable independiente principal que es la aplicación de la metodología si se aplica o no habrá variables independientes secundarias o de control como son el sexo y los estudios y variables dependientes principales dependerán de dos factores clave la actitud hacia las matemáticas es el rendimiento académico el muestreo será de tipo no probabilístico incidental ya que se han elegido grupos naturales y se aplicará un pre-test y un post-test para ver si hay diferencias antes y después de la aplicación del tratamiento en la siguiente tabla podemos ver la distribución de los grupos según la aplicación de la metodología en el grupo experimental y grupo de control los instrumentos de medida para nuestra investigación serán un cuestionario para medir la actitud hacia las matemáticas y un instrumento interno para medir el rendimiento respecto al cuestionario para lo que hemos hecho es hacer una revisión de aquellos cuestionarios ya validados de actitud hacia las matemáticas hemos cogido el de Elena Osmendi que es el cuestionario más citado en castellano el de Bazán y Sotero de Muñoz y Mato y por último de Feney Meiserman que es el más utilizado en las últimas décadas en todos ellos hemos analizado las dimensiones los ítems y el tipo de escala utilizado a la vista de los resultados obtenidos con esta investigación hemos procedido a construir nuestro cuestionario lo primero hemos definido los ítems de identificación después las dimensiones y por último los ítems específicos el tipo de escala será Likert 1.6 para evitar la tendencia central las dimensiones escogidas finalmente serán creencias utilidad y actitud las creencias son ítems referidos a la motivación y a la afectividad del alumno a hacer las matemáticas utilidad ítems relacionados con la aplicación de la misma y en actitud ítems relacionados con el profesor y la metodología en la siguiente tabla aparecen las tres dimensiones con los ítems específicos asociados los ítems pertenecen a los cuestionarios que previamente hemos referenciado solo que algunos de ellos han sido reformulados para que todos tengan el mismo sentido la misma valoración sea positivo en todos los casos en concreto cada dimensión tiene cinco ítems y se medirán cada Likert de 1 a 6 como he dicho anteriormente en la que 1 será nada de acuerdo y 6 totalmente de acuerdo además he añadido un ítem criterio de carácter general que no está adscrito a ninguna dimensión y que recoge la valoración global de la actitud del alumno hacia las matemáticas para realizar la evaluación del tratamiento del alumno en la asignatura tomaremos como referencia los resultados obtenidos por un instrumento interno de medida del rendimiento este instrumento este instrumento se caracteriza porque va a ser construido por el propio profesor o por el equipo de profesores dentro de este tipo de instrumento habrá una prueba tipo test objetiva y una prueba de problema además también vamos a utilizar la calificación final obtenida por el alumno en la asignatura las fases para la construcción del instrumento serán determinar el fin de la prueba que será de tipo subjetivo los contenidos de la misma habrá que darle un peso a estos contenidos elegir el número de ítems que será de alrededor de unos 20 ya que como hemos comentado antes la prueba tiene dos partes el tipo test y la prueba de problemas y definiremos los objetivos en relación y los relacionaremos con cada ítem como ya hemos visto antes el objetivo es mejorar el aprendizaje del alumno basándonos en el aprendizaje significativo para ellos nos vamos a ayudar de estrategias didácticas y en nuestro caso será la ficha de aprendizaje en esta ficha lo que buscamos es conectar lo que el alumno no conoce perdón conectar lo que el alumno conoce el nuevo concepto y la aplicación de este es decir conocimiento pasado profundizar en él y ver para qué conocimientos futuros es necesario para ello nos ayudaremos del modelo matemático para la resolución del problema que tiene cuatro pasos fundamentales hacernos una pregunta naturaleza traducir esta pregunta lenguaje matemático la extracción realizar los cálculos necesarios matemática y por último interpretación de resultados lo que es aplicación para diseñar la 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 ficha de aprendizaje tomemos como punto de partida la guía docente de la asignatura y identificamos los puntos claves de la misma a través de los contenidos estos contenidos los llamaremos pilares básicos y hemos definido cuatro derivadas optimización comportamiento de funciones y estudio de compatibilidad una vez definidos los pilares básicos tendremos una ficha por cada uno de ellos y en ella se recogerán los siguientes ítems el título que se corresponde con el con el pilar básico el objetivo general que define en una frase qué es lo que se espera del alumno y qué objetivos qué conocimientos debe alcanzar objetivos básicos objetivos básicos que serán esos objetivos observables que se ponen en juego a través de este pilar en concreto hemos definido 11 objetivos básicos 11 objetivos observables las competencias recogerá las competencias generales específicas que aparecen en la guía de la asignatura así como los resultados de aprendizaje y por último las actividades las actividades es la pieza fundamental de la ficha de la ficha metodológica ya que es el diseño de las diferentes actividades lo que avale la consecución de los objetivos marcados para ello definiremos actividades de tipo básico que centrarán su objetivo en el recuerdo y revisión de conceptos pasados actividades aplicadas que serán las que su principal objetivo sea conectar estos conceptos con la aplicación en el mundo real o profesional es aquí donde el alumno debe dar el salto del conocimiento teórico al conocimiento práctico por último las actividades avanzadas en las que se realizará el análisis de datos la toma de decisiones o la construcción de un nuevo conocimiento por parte del alumno en la siguiente tabla podemos ver perfecto muchas gracias iré muy rápido en la siguiente tabla como podemos ver aparecen las dimensiones relacionadas con los diferentes tipos de actividades para cada dimensión tenemos una actividad básica una actividad aplicada y una actividad avanzada y además relacionado con los objetivos observables que se buscan en cada uno de ellos como vemos en las actividades básicas los tipos de objetivos que estamos encontrando son los que llamamos más de nivel básico de identificación de la idea principal de mejora en el cálculo matemático de diferentes formas de resolver un problema según avanzamos a la aplicación estamos pensando en pensamiento crítico localización de errores y por último en las actividades avanzadas encontraremos análisis de resultados generalización de modelos los próximos pasos serán la validación de los dos instrumentos de medida tanto del cuestionario de actitud hacia las matemáticas como de la evaluación del rendimiento académico la investigación de campo se realizará esperemos en el primer cuatrimestre del próximo curso académico y posteriormente el análisis y interpretación de resultados muchas gracias muchas gracias a todos por su atención y buenas tardes pues muchísimas gracias María una vez más muchísimas gracias por compartir tu trabajo nuestros avances y agradeceros a ti y a tus directores bueno en este caso tu director el trabajo que estáis realizando bueno pues gracias Carmen perfecto en este caso vamos a presentar la cuarta intervención que correrá cargo de Sandra Gómez del Pulgar 5 y mientras ella se prepara va poniendo la pantalla etcétera pues os cuento algunos datos del trabajo la directora bueno la tutora es la profesora doctora María Josefa Fernández Díaz y son directores el profesor doctor Jesús Miguel Rodríguez Mantilla y la propia María Josefa Fernández Díaz María José pues el el trabajo es el diseño de un modelo de de formación inicial docente de los maestros de educación primaria basado en un estudio de necesidades formativas bien pues muchísimas gracias tienes tu tiempo si quieres que te apoye te apoyemos de alguna manera lo que queremos es que disfrutes y hagas esta presentación y nos nos regales y nos compartas tu trabajo hola Carmen hola bienvenida buenas tardes a todos en mi caso voy a presentar el vídeo que dura 13 minutos así que no habría problema por el tiempo perfecto pues entonces preséntanos el vídeo y entra vídeo es tu tiempo necesitaría que me confirmase si funciona bien y si se escucha adecuadamente en este momento si se ve bien y se escucha bajito pero bien de necesidades formativas esta tesis está dirigida por la profesora María José Fernández Díaz y por el profesor y sus mujeres de la Universidad esta tesis está estructurada en dos apartados diferenciados el primero de ellos de marco teórico donde abordó temáticas relacionadas con la legislación actual del sistema educativo español sobre la función del docente y de la universidad sobre las competencias su definición su evaluación para finalmente proporcionar una aproximación al concepto de competencia y a su definición operativa por otro lado está el estudio empírico donde vamos a hablar del diseño de la investigación sobre cómo vamos a elaborar los instrumentos sobre cómo vamos a recoger la información sus análisis y finalmente proponer un nuevo modelo somático inicial Sandra perdóname la interrupción nos piden que si podrías ajustar un poquito el volumen y comenzar de nuevo el vídeo que parece que no se está escuchando bien ¿hacemos una prueba? a ver si pudieras subir el volumen a ver si se escucha un poquito mejor yo no puedo o sea tendría que ser cuestión de que las personas a través de sus dispositivos aumenten la voz a través de sus altavoces Vale pues entonces todo el mundo lo ha escuchado volvemos a empezar si quieres y así lo podemos nos da tiempo ajustarlo o a aquellas personas que no lo están escuchando bien que hagan la prueba a subir el volumen dentro de vuestros propios auriculares o vuestros propios equipos pues volvemos a empezar Sandra allá vamos muchas gracias gracias Carmen Buenas tardes mi nombre es la profesora María José Fernández Díaz donde abuelo temáticas relacionadas con la aproximación actual del sistema educativo español, sobre la función de los centros de la universidad, sobre las competencias, su definición, su evaluación, para finalmente proporcionar una aproximación al concepto de competencia y a su definición operativa. Bueno, pues, la aproximación de la aproximación, la aproximación, los instrumentos, los programas de la intervención de los estudios y los análisis, y finalmente, por tener un modelo de comunicación. En los casos generales, en la aproximación, por tanto, es que valorar la aproximación de los estudios que realmente reciben, tanto los alumnos de educación primaria, como los maestros. Entonces, en educación primaria en activo, para dos propósitos. El primero de ellos es detectar las necesidades formativas que requieren el contexto actual, y en segundo lugar, proporcionar un diseño formativo, nuevo, iniciado y permanente, que responda adecuadamente a los requerimientos de la sociedad y a estas necesidades manifestadas, tanto por los estudiantes como por los maestros. Comenzamos por el estado de la cuestión. La calidad y la equidad son los objetivos fundamentales de la educación. Se entiende por calidad aquello que apoya al alumnado a que se forme integralmente para conseguir su bienestar en cualquier ámbito de la vida. En relación a la equidad, se refiere a proporcionar las mismas oportunidades a todo el colectivo de estudiantado. Así lo reflejan las administraciones competentes, informes e incluso algunos autores. ¿Quién es el responsable de conseguir esta calidad y equidad? El responsable último es el docente. Los docentes se encargan de formar en competencias para toda la vida al estudiantado y a la ciudadanía en general. Sin embargo, se enfrenta ante numerosos retos y demandas actuales de la sociedad, tales como el aumento de la heterogeneidad del alumnado, del ratio del estudiantado en las aulas, de la necesidad de formar a los docentes en el uso de recursos tecnológicos para su uso didáctico y también para que aprendan nuevos idiomas. Pero, ¿qué dicen los docentes? Los docentes no se sienten capaces de responder a estas demandas y conseguir los objetivos educativos planteados. Así lo reflejan numerosos estudios que he puesto al final de la diapositiva. ¿Por qué no se sienten formados? Debido a su escasa formación inicial. ¿Y por qué se me importan de las competencias y su adquisición? Bueno, porque estas están en el centro de los modelos formativos iniciales y hay que tener prioridad ante los métodos de aprendizaje de estas competencias, así como de su evaluación. Hemos hablado mucho acerca de competencias, pero ¿qué significa? Bueno, pues a través de una extensa revisión bibliográfica que realicé, que a través del análisis de más de 50 definiciones acerca de competencia, llegamos a las siguientes conclusiones. Que el origen de competencia no está en los años 70, como muchos autores afirman, sino que tiene un pasado remoto desde hace más de 2.000 años. Por otro lado, se confunde con términos como desempeño o saberes y hemos de considerarlo como algo ajeno a competencia. También se estudian otro tipo de características a las que no podemos profundizar demasiado debido a la extensión del tiempo que se requiere en esta presentación. Nuestra propuesta de definición de competencia es la siguiente. Competencia como movilización, como opuesta a un funcionamiento de recursos de diversa índole. No solo conocimientos como los que muchas veces se presta atención en las evaluaciones, sino que, aparte de conocimientos, son habilidades, actitudes y emociones que, integrando con el saber qué, con el sabiendo hacer y con el sabiendo ser, ayudan a responder de manera eficaz a cualquier situación a la que se tienen que enfrentar los docentes en su día a día. ¿Cuál es la clasificación de competencias? Bueno, pues, hice otro análisis de más de 20 clasificaciones al respecto y llegó a la conclusión de que hay diferentes definiciones, diferentes clasificaciones a las que los autores suelen aludir. El primer tipo hace referencia a aquellas que se pueden utilizar en cualquier ámbito, incluso en cualquier ámbito laboral, que son las genéricas, las transversales y las largas. Y, por otro lado, aquellas únicas a las profesiones, que son las específicas, las profesionales y las duras. Aquí, en este estudio, optamos por este tipo de clasificación de competencias que sirven Fernández Díaz, Rodríguez Martíaz, Fernández Cruz, Valdivieso y otros autores que veis ahí en la diapositiva. Y esta definición divide las competencias en tres tipos. Las competencias instrumentales, que hacen referencia a la planificación, a la organización. Estas son las competencias interpersonales, que hacen referencia a la relación entre diferentes personas, a los vínculos que se establecen. Y estas últimas, las competencias sistémicas, son las menos exploradas, pero hacen referencia a la adaptación a diferentes situaciones. ¿Y hay estudios acerca de la adquisición de competencias docentes manifestadas por estudiantes y maestros de educación primaria? Sí hay, pero los hay pocos. Y los que hay manifiestan carencias sobre la formación inicial en aspectos como intentar relacionarse con compañeros, con familiares, solventar problemas con el alumnado, también afrontar la carga de trabajo y otros relacionados con el uso de las nuevas tecnologías, su importancia y la importancia de redefinir estas competencias digitales en los modelos formativos iniciales. También menciono otros estudios, sin embargo, los instrumentos que ellos tienen no han sido validados. Por ello, aquí nos parece interesante hablar sobre un estudio previo que realicé durante el Máster de Investigación en Educación que cumple con resultados excelentes con los criterios de fiabilidad y validez. Ese estudio hace alusión a la adquisición de competencias instrumentales, esas que vimos anteriormente en la clasificación y obtuvimos los siguientes resultados. Los estudiantes apenas se sienten formados en competencias metodológicas para realizar planificaciones de unidades didácticas para atender a la diversidad del estudiantado, tampoco sobre el uso de recursos tanto tecnológicos como no tecnológicos y unos resultados un poco más altos en relación a las competencias lingüísticas, tanto a la expresión corporal como a la verbal, y al dominio de la materia de las diferentes asignaturas que están en el curriculum de educación primaria. Otra dimensión que evaluamos fue su satisfacción con respecto al sistema de enseñanza de la universidad y de la formación. Y como veis, en una escala de tipo Likert de 0 a 4, esos fueron los resultados, 1,49 con respecto a las metodologías, a los contenidos de la universidad y una formación también escasa general de la universidad. Después de revisar toda esa bibliografía y de aportar una aproximación al término de competencia, hemos elaborado este sistema de dimensiones, subdimensiones e indicadores que servirán de base para realizar los instrumentos de medida. En segundo lugar, vamos a hablar del estudio empírico, la segunda parte de la investigación. Esta investigación sirve un diseño experimental, es de tipo esporfacto y también de carácter cuantitativo. En cuanto a la muestra, tendremos un muestro de tipo incidental y tendremos tres muestras diferentes. Una de estudiantes universitarios, que serán futuros maestros de educación primaria, estudiantes de educación primaria, de colegios y también maestros en activo de esos colegios. Para ello, se han elaborado ya tres instrumentos ad hoc en relación a la adquisición de competencias docentes por parte de las tres muestras descritas. Para finalmente, aplicarlos y analizar los resultados a través de aplicaciones como FormScanner y análisis, se harán análisis diferenciales, análisis descriptivos, análisis clúster e incluso análisis de fiabilidad y de contenido. A las conclusiones a las que llevamos son las siguientes. Hay una falta de formación inicial para el desarrollo de competencias docentes, así lo afirman numerosas investigaciones al respecto. Es necesario definir el término de competencia, puesto que es clave en el modelo de formación inicial, y elaborar un sistema competencial holístico e integrado en la educación superior. Algunos de los retos que nos enfrentamos los hace referencia los autores que vemos aquí. En primer lugar, potenciar la formación en competencias genéricas en la universidad, puesto que muchas veces se hace alusión sobre todo a las competencias más específicas, más relacionadas con la profesión. Por otro lado, vincular la formación con la realidad, dando prioridad a la formación en las prácticas externas, e incluso valorar el apoyo de los primeros años de docencia como hacen en países como Irlanda e Italia. Por otro lado, utilizar metodologías activas en las universidades, centradas en el alumnado, donde el profesor es guía y facilitador de recursos. Y, cómo no, fomentar el sistema competencial, como indica Murillo en 2007. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hasta ahora hemos hecho una revisión bibliográfica sobre esos aspectos diferenciados que vemos a continuación, sobre el marco legal, sobre la función de los docentes, sobre la definición de competencias, su clasificación, su evaluación, y sobre las investigaciones que hay al respecto, para realizar el cuadro dimensional que hemos visto sobre la definición operativa de competencias docentes. En cuanto al estudio empírico, también hemos avanzado, hemos formulado el problema, la investigación de hipótesis y objetivos, y hemos elaborado los instrumentos a loco. Sin embargo, falta por complementar los cuestionarios por parte de las muestras descritas. Se pretendía hacerlo durante estos meses, pero debido al confinamiento no se ha podido hacer, así como tampoco la estancia doctoral que tenía prevista realizar en el Dublín. Después analizaremos los resultados y propondremos un nuevo modelo formativo inicial a partir de las posibles necesidades manifestadas tanto por los estudiantes como por los maestros. Y hasta aquí llega mi presentación, muchas gracias por su atención. Quedo a la espera de sus posibles sugerencias o preguntas. También les dejo mi contacto por si quieren preguntarme en el privado. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por esta presentación, por esta temática que también es tan próxima a nuestro trabajo cotidiano y muchas gracias a tus directores por compartir con nosotros todos estos avances. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Perfecto, Sandra. Bueno, pues a todo el auditorio, comentaros que mientras entra la quinta presentación, pues por favor tomad nota de alguna pregunta que queráis para que ahora cuando terminen las intervenciones pues podamos darle a esta sesión pues esa parte de interactividad que nos permita pues contactar y hacer preguntas que nos aclaratorias o explicativas de las presentaciones que se han hecho. Bueno, pues es la quinta y última presentación por parte de Samuel González García. ¿Estás aquí, Samuel? Sí, sí, aquí estoy. Hola, bienvenido, Samuel. Bueno, pues ya sabes. Mientras tú vas cargando, presentando, poniendo la presentación, pues sí, voy a presentar tu intervención. Samuel González García, tu tutora es la doctora Irene Solves Canales y tus directoras de la tesis son Irene Martínez y la doctora Irene Solves Canales. Y el tema de la tesis, de cuyos avances nos presentan a continuación, es transformación de los procesos de ajuste en secundaria en una escuela democrática. Bueno, pues tienes tu tiempo. Ya nos dices si quieres que te apoyemos de alguna manera para que lo importante es que te sientas cómodo y nos permitas disfrutar con tus avances. Muchas gracias. ¿Se oye la presentación ya? Sí, la tenemos en pantalla. Bueno, pues cerramos nosotros los micros y adelante, este es tu tiempo. Buenas tardes a todos y a todas por estar aquí y voy a exponer los progresos con el desarrollo de mi tesis doctoral que trata, como veis en la presentación, en la portada de los procesos de ajuste en secundaria en una escuela democrática. Lo primero que vamos a ver es el índice, ¿no? ¿Qué problema, qué preguntas y qué propósito de investigación hay? Luego el marco de trabajo, lo que abordaremos el marco teórico y también el contexto de investigación en el que vamos a trabajar y cuál es el enfoque metodológico. Y, por último, ya discutiremos los resultados que hemos ido obteniendo durante este proceso y las conclusiones. El problema de investigación pues es el proceso de adaptación o ajuste en la secundaria que se sabe que tiene un gran impacto en la vida de los educandos y las educandas pero que tampoco se conoce en exceso. No se sabe muy bien cómo afecta a la comunidad educativa y al clima escolar y tampoco cómo se podría intervenir para mejorar esos procesos o para transformarlos de un modo que garantice el éxito de esos procesos de adaptación. Las preguntas de investigación en la línea de lo que he comentado anteriormente serían, en primer lugar, cómo afecta el resultado de estos procesos de adaptación o ajuste a la comunidad educativa. El siguiente es cuáles son los criterios de éxito para saber que un proceso de adaptación ha sucedido correctamente. Y luego, cuáles son las decisiones o qué medidas se podrían tomar en un centro educativo para que estos procesos de adaptación o ajuste cuando un chico o una chica llega a la secundaria o llega a un nuevo centro funcionen bien y sea productivo para todo el mundo. El propósito no solo se trata en esta investigación de generar conocimiento tal cual sino también que el mismo proceso sea un acto transformador y bueno, esto lo vamos a hacer a través de la metodología investigación-acción participativa. El marco de trabajo tiene estos cuatro bloques lo que sería el concepto de adaptación o ajuste a la escuela, la educación democrática, el centro donde vamos a trabajar y luego lo que sería la investigación-acción participativa y todo el enfoque metodológico. En cuanto a la adaptación o ajuste escolar simplemente comentar que no está lo suficientemente investigado y que todas las conceptualizaciones que se hacen de lo que sería la adaptación o el ajuste acaban más o menos concluyendo en que el educando o la educanda se tiene que ajustar o aculturizar o adaptar al centro escolar y para responder a sus expectativas. Y bueno, no se problematiza esa situación en sí y no se suele tener en cuenta excepto en contadas excepciones cómo afecta al educando o a la educanda ese proceso y tampoco cómo afecta a la comunidad educativa. En cuanto a lo que sería la educación democrática, pues hemos visto en el estudio de EDA-SANT que, bueno, comparte en general todas las corrientes de educación democrática que las tomas de decisiones se toman conjuntamente de un modo o de otro, asambleariamente, por votos, etcétera, contando con la opinión de los educandos y educandas y luego, por otro lado, que los conflictos, problemas o situaciones que ocurren en la escuela también se debaten y se solucionan en conjunto. No se toman decisiones unidireccionales por el staff de la escuela, por el profesorado o la dirección, sino que en la mayor medida posible se discuten dentro del colectivo, incluyendo a los chicos y chicas en el proceso de toma de decisiones. En cuanto a experiencias en la práctica existentes y, bueno, las más señeras, digamos, hablamos de Southbury Valley School y, por ejemplo, Sam Mejil de Niel, sí se ha visto que la libertad individual y la libertad social tienen un equilibrio aquí un poco complicado porque, obviamente, se pretende respetar y potenciar la libertad individual, la toma de decisiones individuales, etcétera, pero eso tiene un equilibrio porque la libertad social está limitada en tanto en cuanto la libertad individual tiene que ser posible. Bueno, esto es Cantiano puro y duro. En el centro educativo donde vamos a trabajar es de la American School, ya se ha estado trabajando durante dos años, mi segundo año de tesis doctoral y las bases fundacionales de la escuela vienen a ser democráticas, orgánicas, internacional y que promueve el respeto de los derechos humanos. Esta última parte, lo de los derechos humanos y el que sea una escuela democrática, pues va también en conexión con lo que hemos contado antes sobre la escuela democrática y es lo que facilita que se haya podido desarrollar hasta el día de hoy la investigación tal como va. Y en la escuela existen unos mecanismos, unas instituciones internas que facilitan que haya tomado decisiones en diferentes aspectos, desde decisiones legislativas de normativas de la escuela a resolución de conflictos o otro tipo de decisiones que se toman contando con la opinión y la participación de chicos y chicas. El plan de investigación tiene dos partes, primero un estudio preliminar que es lo que estamos acabando ahora, se está realizando un análisis de la información obtenida por cuestionarios y entrevistas y luego hay una segunda parte que es el objetivo de todo esto que es realizar un proceso de investigación o acción participativa en que sean los mismos educandos y educandas quienes produzcan un material que pueda servir para transformar su escuela y a la vez que pueda servir para transformar otras escuelas a través de una guía de buenas prácticas o recomendaciones que puedan aplicar en otros centros. Los resultados preliminares que estamos haciendo, ahora mismo tenemos un poquito de estadística descriptiva en función de los cuestionarios, los cuestionarios que hemos utilizado en el CDQ, el índice de dificultades y luego el OLS que valora la situación de satisfacción con la vida general de la persona y el PWI que es un índice de bienestar. En cuanto a las entrevistas, hemos realizado hoy 10 entrevistas en profundidad y estamos ahora mismo transcribiéndolas y analizando los datos que hemos sacado y que hemos tomado de las anotaciones. En cuanto a discusión de resultados y conclusiones, pues el primer paso que hemos tomado con esta estadística descriptiva ha sido comparar con estudios de poblaciones similares con una muestra mucho mayor que la que tenemos en esta investigación y ver un poco los valores como estaban dando. Podemos ver que los índices que tienen que ver con el bienestar y la satisfacción salen prácticamente idénticos a los obtenidos por el equipo de Ferrancasa en la Universidad Autónoma de Barcelona, si no me equivoco. Y lo que vemos es que a pesar de haber tomado estos datos en mayo durante el primer de los confinamientos, pues estos chicos no se encuentran en una situación peor que otras personas. En su mismo rango de edad y con características similares. Y luego, en cuanto al SDQ, el índice de dificultades, pues sí que vemos que hay un índice de dificultades un poquito más alto que en otros estudios con los que hemos comparado. Lo que sí nos llama la atención, bueno, nos llama la atención, pero sí hay que tener en cuenta que en la admisión de este centro sí que se admite por el público al que esté interesado en el centro han venido muchos chicos que tienen hiperactividad o un diagnóstico de dislexia o situaciones similares. en cuanto a las entrevistas es un proceso que estamos haciendo ahora mismo, estamos transcribiendo como ya he comentado antes y los datos que llaman más la atención es que la mayoría de los chicos y chicas están satisfechos con el cambio de escuela y con los procesos de adaptación que tuvieron cuando se incorporaron a esta, que la mayoría valora las libertades y oportunidades de aprendizaje que disfrutan en el centro, la convivencia familiar ha sido mejor desde que están en este centro porque mucha de la presión académica ha desaparecido ya que son ellos las que eligen qué es lo que hacen y cómo lo hacen y luego solo una de las personas es muy llamativo también ha mostrado tener una conciencia una cierta reflexión y conocimiento sobre el proceso de adaptación. En cuanto a los resultados y conclusiones pues bueno lo que nos comentan los chicos y chicas es que para ellos una de las propuestas sería ampliar números de días con horario reducido que es una de las prácticas que hay en la escuela para las transiciones que se realicen más entrevistas o reuniones para el proceso de admisión que no se permite la admisión a educandos a educandas potencialmente conflictivos y la creación de un comité de estudiantes para apoyar dicho proceso. Toda esta información como ya comento antes se pasaría al grupo de trabajo de investigación a acción participativa y serían los que tomarán las decisiones y luego tener en cuenta que esto que comentan ellos de no permitir la admisión educando a educanda será analizado no solo de un punto de vista práctico sino también ético. Y luego como conclusiones las principales que tengo hasta ahora en este proceso sería que los educandos y educandas del centro están satisfechos con sus vidas como otros chicos de otras escuelas y que manifiestan un gran vínculo con la comunidad más vínculo que el que tenían antes sentido de pertenencia confianza en ellos mismos y en el profesorado de la escuela aún a pesar de tener como mayor índice de dificultades y esto indicaría un buen grado de ajuste por lo que alguna de las prácticas implantadas sería recomendable que se replicaran y luego por otro lado también llama la atención pues que ese índice de dificultades como he comentado antes da unos valores un poquito altos y como dice ahí en aspectos emocionales de comportamiento hiperactividad o sociales y por lo tanto se puede considerar que el ajuste no está completo de todo o que puede ser mejorable en esos aspectos estudiados en índices de dificultades otras conclusiones bueno como he comentado no solo vamos a mirar lo que se ha hecho bien que puede que sean cosas que se puedan replicar que eso el grupo de IAP lo decidirá sino que también hemos percibido que podemos estar aplicando el sesgo de supervivientes las personas que han sido entrevistadas y que contestan los cuestionarios son personas que están en el centro y cuyo proceso de adaptación en cierto grado ha sido exitoso entonces nos hemos empezado a preguntar qué es lo que ha pasado con las personas que no superaron ese proceso de adaptación y luego por otro lado para perspectivas sobre esta investigación o investigaciones futuras relacionadas completar el proceso de la tesis doctoral por supuesto saber por qué ese índice de dificultades tiene valores elevados estudiar qué efectos ha podido tener el sesgo de superviviente en los resultados luego por supuesto analizar el impacto del género al estudio y también una cosa que nos ha llamado mucho la atención de los cuestionarios es una posible correlación que hemos visto en las tablas de datos entre las dificultades asociadas a la hiperactividad y valores notoriamente altos en los índices de bienestar y satisfacción personal y eso es una de las cosas en las que quisiera profundizar algo más por si tenemos información de valor ahí si tenéis alguna pregunta yo ya he terminado y ahí está mi contacto por si necesitáis cualquier cosa aquí está la referencia y muchísimas gracias Pues muchas gracias Samuel muchas gracias a ti por compartir este trabajo y a las profesoras Irene Martínez e Irene Solves por estar avanzando y compartir estos los resultados de cómo lo llevas hasta aquí perfecto bueno pues muchísimas gracias a todas y a todos porque habéis hecho un esfuerzo de ajuste y de síntesis y de organización de la información que en un momento yo creo que hemos tenido la posibilidad de visualizar cómo están avanzando estos estudios y es posible que vamos lo deseables ahora si queréis hacer alguna pregunta voy a ir diciendo las me vais diciendo a quién es la intervención para que vayamos haciendo una pregunta veo que hay algún turno de palabra pedido por parte de Almudena y lo que vamos a hacer es que vamos a ir haciendo una ronda una pregunta a cada una de las personas que han intervenido y si hay posibilidad pues que haya una segunda ronda con una segunda pregunta a quienes podamos de tal manera que que todos tengáis oportunidad de aclarar alguna duda y vamos adelante entonces de momento pide la palabra Almudena Virginia de Uribe ¿Quieres? ¿A quién va a decir? Buenas tardes es para Samuel la pregunta es en este último bueno en realidad tengo varias pero por no alargarme imagino que el colegio dragón es un colegio privado aunque no no sé si me lo he perdido no me he dado cuenta pero vamos deduzco y y luego quería saber qué o sea esta correlación de la que hablas entre síntomas de hiperactividad y bienestar sensación de bienestar y satisfacción exactamente qué quiere decir a qué te refieres ¿Qué? Muchas gracias Almudena pues tiene la palabra Samuel Hola Almudena muchas gracias por las preguntas en primer lugar decir que sí que es un centro privado ahora mismo hay pocas iniciativas dentro de la escuela pública o conceptada que haga cosas así de hecho hay pocas iniciativas en general y luego por otro lado contarte que el SDQ es un screener que valora dificultades de diferentes tipos y tiene índices para cada una de ellas emocionales comportamientos sociales y luego de trastornos asociados de hiperactividad y luego por otro lado el SDQ perdón el PWI y el OLS valoran la satisfacción sobre la vida y el bienestar de la persona y ha sido muy interesante ver que cuando analizaba los datos no podía profundizar más no me ha dado tiempo veía bueno utilizo tablas que tienen un formato condicional entonces de repente me salían líneas en verde en satisfacción y luego me salían líneas en rojo en este caso en lo diré en los trastornos asociados a la hiperactividad de repente me ha resultado súper llamativo porque es que había unas coincidencias notorias no era no era un caso aislado dentro de los 32 las 32 personas de 45 con las que hemos estado trabajando sí que me llamaba mucho la atención entonces quiero meterlo en el SPSS ver a ver qué sale ahí y luego a lo mejor profundizar y ver si esto es una cosa que es llamativa y que ocurre en otros centros o solo ocurre en este y qué es lo que pasa ahí porque me parece interesantísimo mucho sí señor bueno pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Almudena por la pregunta y muchas gracias a Samuel por la respuesta voy a hacer yo una pregunta y mientras a lo mejor hay otras las personas que estáis asistiendo a la sesión pues queréis hacer otras preguntas bueno pues la pregunta se la quiero dirigir a María José Díaz en el estudio habéis hecho referencia a una intervención que se daba a lo largo del curso y siento curiosidad porque trataba de imaginarme cómo os ha podido afectar el efecto de este tratamiento pues todo el periodo de confinamiento entonces qué medidas de ajuste o cómo habéis afrontado esta situación en cuanto a que estáis tratando de medir el efecto de esa intervención ¿no? pues ¿cómo habéis enfocado o cómo habéis pensado? porque es algo que le pasa a todos los investigadores en este caso es un problema compartido pero cada investigador va encontrando en su investigación situaciones imprevistas pero que tiene que ajustar para llegar a la meta de su trabajo ¿no? Muchas gracias María José si me puedes dar alguna pista Sí se me ve ¿verdad? ¿se me oye? ¿sí? creo que sí Sí se te ve y se te oye Gracias por la pregunta porque si verdaderamente por la declaración del estado de alarma pues la primera fue cómo vamos a superar esto ¿no? Sin embargo tengo que decir que la universidad donde se usa esta asignatura pasamos de clases presenciales físicas a clases en remoto en 48 horas con un nivel de asistencia de los alumnos heredadísimos en algunos casos incluso superior a nivel de asistencia cuando la docencia era en presencial entonces eso ha sido un factor que nos ha hecho afrontar el final de curso con cierta tranquilidad también es verdad que nuestro calendario académico iba muy adelantado entonces se estaba previsto terminar clases la semana siguiente a semana santa con lo cual el estado de alarma que se declaró el 14-15 en realidad pues fueron dos semanas y quedaba otra más de clases estábamos ya terminando en la parte de aula de la asignatura estábamos terminando la aplicación del tratamiento los alumnos estaban ya haciendo entrega presentación de proyectos finales y todo eso se ha podido hacer en remoto de hecho bueno como soy profesora también de la asignatura y mentora y en mis grupos hemos tenido incluso debates en remoto pues entre tres equipos con diferentes intervinientes y lo hemos podido hacer la defensa de los proyectos y las entregas de clase se ha podido hacer no es una dificultad pero yo creo que bastante satisfactoriamente y en cuanto al proceso de mentoría ese proceso individual que siguen los alumnos pues igual en la fecha en la que se decretó el confinamiento la mayoría de los alumnos estaban ya o habían terminado el proceso o bueno la mayoría de los alumnos tenían la última sesión de mentoría y esta sesión de mentoría se ha podido tener también en remoto por Blackboard Collaborate o en el peor de los casos cuando los alumnos no tenían los dispositivos pues a través de Office Time o videollamada de WhatsApp es verdad que esto ha sido posible probablemente porque las cinco anteriores habían sido en presencial y había ya una relación generada con el alumno que es un suelo muy firme para que podamos decir que el tratamiento se ha podido completar satisfactoriamente porque pues inventaron dos pues es que si ya tenía un vínculo generado con ellos eso lo hemos podido terminar el proceso de aplicación del post-test y cuánto ha podido incluir la situación de confinamiento en las respuestas que hayan dado a los cuestionarios eso todavía no lo sabemos eso no lo sabemos todavía pero ahora cuando intentemos analizar los datos tendremos que ver no muchísimas gracias la cuestión está en ser conscientes de cómo los investigadores ante las situaciones pues tiene así habéis encontrado esa vía de solución bueno pues muchas gracias muchas gracias por la respuesta hay una palabra pedida por parte de María José Fernández Díaz dirigida a Débora muchas gracias María José bienvenida y tienes la palabra para formular esta igualmente bonita y verte gracias escucharte y verte ya nos echamos de menos hombre ya ya tengo que sí bueno yo quería tener una intervención con respecto a Débora un espíritu lo más constructivo posible porque me ha llamado un poco la estructura de su instrumento es decir de repente dice hicimos los ítems pero yo no veo la fundamentación o la estructura que evidentemente te hace llegar a otros ítems de hecho me llama la atención porque después de que haces esa validación en cantidad de aspectos muchísimos resultan bueno pues muy prolijo luego incluso incluyes un montón de ítems más que dices que te salen de la bibliografía que has revisado entonces claro evidentemente la bibliografía te tiene que servir para diseñar una estructura de instrumento con una fundamentación teórica coherente que haga coherente tu teoría de cómo defines dificultades de aprendizaje lectoescritos dificultades de lectoescritura con esos ítems entonces eso creo que podrías mejorarlo y por otra parte ya te digo al ver que luego añades pues no sé si eran lo menos 15 ítems más entiendo que justamente dice después de la esto debiera haber sido previo y no te hubiera pasado ahí por tanto no sé si no he entendido bien o realmente es así y por otra parte te querría decir que hubo en sus tiempos el profesor Narciso García Nieto que fue cadelático en el departamento MIDE tenía unos instrumentos que tuvieron muy vendidos en su momento para dificultades de aprendizaje de los cuales tiene varios aspectos ¿no? yo que sé de los benditos que se pudieron aplicar y los que se pudieron utilizar creo que sería bueno que lo miraras porque quizás para algunos de esas dificultades lectoescritura te podría venir bien un poquito el modelo no para que lo captes ¿entiendes? pero un cuestionario de preguntas pues me parece que sería bueno que mirases el enfoque que él tiene para detectar esas dificultades que justamente van dirigidos a los alumnos que presentan las dificultades ¿sabes? entonces esto yo no sé si no he entendido bien pero creo que sí te convendría que esa estructura del instrumento presentaras una fundamentación teórica de por qué esos aspectos y luego pues que efectivamente el aumento de ítems pues no debiera haber sido después sino antes porque hubiera habido un marco teórico previo ¿vale? primero muchas gracias por tu intervención porque lo del profesor la verdad es que no lo conocía y te lo agradezco lo tendré en cuenta en el trabajo y anteriormente está publicado por el ICCE que existía anteriormente de Eraso pero tendrían pues igual hay 15 ediciones hay muchas ¿vale? Perfecto muchas gracias María José vale anteriormente se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica y esta bueno esta tesis surge a raíz de un proyecto de TFM que fue donde se inició este estudio y bueno como sabréis la mayoría o todos vosotros los TFM están ajustados en cuanto a paginado y bueno la tesis ha sido la reelaboración y la ampliación de este TFM y se ha dado una búsqueda bibliográfica mayor y con la actualización también tanto del DSM 5 como de la CIE 11 que salió publicada en el 2019 se ha vuelto a reelaborar este nuevo marco teórico y por tanto estos nuevos ítems por eso han salido ahora un mayor número es decir siendo estos 37 en lugar de los 20 iniciales porque el marco ajustado está ahora más ampliado con esta nueva con esto a estos nuevos ítems no sé si te he respondido sí ahora lo entiendo lo entiendo mejor ¿entiendes? ahora lo entiendo mejor pero no obstante darle una estructura teórica consistente de los ítems con qué aspectos fundamentales miden de aquello que ganaría lógicamente mucho pero ahora si te entiendo o sea una primera parte una segunda entonces has presentado parte del trabajo del TFM y demás lo entiendo pero bueno pues si te vale de lo que te he dicho pues agradezco mucho tu intervención porque de hecho al profesor García Nieto lo he conocido personalmente pero la verdad es que no tenía en cuenta estos cuestionarios y los abordaré y los conoceré y los tendré en cuenta de cara a la tesis que los debería aplicar para detectar dificultades de aprendizaje hicimos una investigación que está publicada con ellos pero ellos se aplicaron de muchas maneras ¿vale? por eso los conozco bastante bien gracias muchas gracias María José pues muchas gracias María José muchas gracias Débora este es un espacio en el que esas miradas nos pueden ayudar a enriquecer el trabajo a todos así es que muchísimas gracias por esa contribución María José y esa mirada pues mientras alguien se anima a hacer alguna otra pregunta pues a mí me gustaría hacerle una a María así un poquito sencilla creo yo pero que me ha quedado la duda al escuchar vosotros estáis comparando un grupo con otro grupo pero ¿cómo controláis que en el grupo que no está recibiendo aparentemente la metodología la metodología que está haciendo realmente difiere de la vuestra ¿en qué difiere de la vuestra? porque podría ocurrir que un profesor o haya profesores que sin saber que están haciendo una metodología significativa como la que proponéis puede haber elementos que sean parte de esa metodología ¿habéis tenido eso en cuenta? el controlar cómo cuáles son las claves que identifican una metodología y la que estáis utilizando de control gracias Carmen por tu pregunta efectivamente no hemos detallado tal cual efectivamente las diferencias entre ambas entre ambas metodologías sí que es verdad yo formo parte del profesorado de esa asignatura y conozco cómo hemos impartido las asignaturas hasta ahora sí que es verdad que intentamos utilizar unas metodologías un poco ya más avanzadas pero no hemos entrado de lleno en lo que es el aprendizaje significativo aquí el cambio radical reside en la utilización de la ficha de aprendizaje como palanca para que el alumno a través de esas actividades vaya viendo el desarrollo y que él sea el que el que produzca ese cambio en su propio aprendizaje sí que es verdad que los profesores utilizamos metodologías que pueden ayudar ese aprendizaje significativo pero es más de una forma la recibe el alumno no es él el que hace el cambio y aquí lo que buscamos a través de esta ficha de aprendizaje es que sea el alumno el que se ponga el que sepa en cada momento y según las actividades si se tiene que centrar más si tiene problemas en cosas muy básicas muy de procedimientos muy de rutinas o si son cosas más aplicadas porque hasta ahora está más difuso sí que es verdad apunto lo que me dices porque deberíamos definir efectivamente en qué radica esencialmente las diferencias entre la antigua metodología usada y la nueva y creo que va a enriquecer enriquecer la tesis espero haberte contestado Carmen sí, sí sí que me has contestado por eso porque en el pero claro uno no sabe si es que en la síntesis que habéis hecho esa información digamos no se ha seleccionado y estaba ahí y quería ver que y si no era así me parece que es relevante porque estamos dando por hecho de que hay una caja negra pero no sabemos qué hay dentro de esa caja negra entonces a lo mejor hay ciertos elementos que se mantienen comunes que no estando en la ficha pero pueden formar parte de una forma inducida de esa de actividad en la en el otro en el grupo de control que estáis que vais a tener ¿no? sí totalmente lo tendremos en cuenta así que es verdad que lo conocemos pero no lo hemos hecho y debería quedar reflejado para ver efectivamente cuál es el cambio real entre una y otra metodología y no quede efectivamente que parezca que hay una caja de desastre que no está bien definida muchas gracias Carmen bueno pues muchísimas gracias por vuestra respuesta vamos a intentar eso seguir construyendo y muchas gracias por estas intervenciones bueno pues me parece que Sandra Sandra tenemos que hablar creo que te queremos también escuchar ya explicando y exponiendo y tu intervención claro nos pilla a todos tan cerca que es muy motivadora pero me ha parecido también te voy a hacer una pregunta en relación a que vosotros estáis midiendo la percepción ¿verdad? es la percepción atribuida sobre la adquisición de esas competencias docentes porque la duda es porque claro a lo mejor si hay posibilidad que de alguna manera contrastarais que a lo mejor puedes tener la percepción de que no lo haces bien pero sí que eres capaz de sí que tienes esa competencia ¿eso cómo lo estáis enfocando? o cómo o si está afuera o cómo lo veis porque a lo mejor resulta que mi experiencia en las autoevaluaciones es que los alumnos se puntúan más bajo la mayoría de lo que yo les puntúo luego cuando me demuestran lo que han hecho entonces por eso me ha surgido esta pregunta digo a lo mejor ellos están teniendo esa percepción pero no quizá esa información no la habías presentado muchas gracias por tu pregunta la verdad es que es algo que suele venir a la mente en este tipo de evaluaciones no sé si se me escucha bien sí, sí se te escucha muy bien en nuestra investigación lo que buscamos es la valoración no decimos tanto percepción del estudiantado sino más bien la valoración sobre su formación inicial recibida entonces no les preguntamos si ellos tienen esas competencias sino que el foco de atención está en esa formación inicial entonces no tendrían por qué valorar como más negativo y eso también lo podemos reflejar a través de por ejemplo valores como el alfa de Cronbach que nos dice exactamente si hay honestidad en ese tipo de valoraciones hay consistencia interna entre esas valoraciones que están dando y no tendrían por qué señalar algo como negativo sino que pueden aportar esas visiones que tienen acerca de su formación que al final les van a ayudar para mejorar para todo eso entonces creo que es una visión bastante objetiva de lo que ellos perciben o lo que ellos valoran con respecto a su adquisición de competencias durante la formación inicial no sé si te he respondido bueno es que es un tema complejo por eso me ha venido es algo que nos planteamos y es importantísimo desde luego la percepción que tienen los propios estudiantes de la formación recibida y que eso se pueda ir dando forma me parece muy valioso pero me surgía esa duda porque muchas veces los estudiantes pueden tener una sensación de que no he aprendido nada terminas la carrera creyendo que no has aprendido nada pero luego en ese conocimiento sí que hay cosas que cuando tienes que utilizar ese conocimiento para resolver situaciones ya en la práctica sí que tienes esa competencia pero no has tenido la oportunidad lo que ocurre es que también contrastamos ese tipo de valoraciones percibidas con estudiantes por las que valoran los propios maestros en activo y entonces hemos comprobado que efectivamente sigue manifestando una falta de formación que no se ha conseguido a través de esa formación inicial entonces no solo estamos teniendo en cuenta las valoraciones de los alumnos universitarios sino también de los maestros en activo por eso tenemos tres muestras diferentes que aluden cada una a cada uno de los tres instrumentos que hemos elaborado es muy interesante bueno pues muchísimas gracias Sandra y a seguir avanzando porque sería serán siempre esta aportación va a ser muy fácilmente aplicable a nuestro entorno de trabajo pero muchísimas gracias a todas las presentaciones porque en todas ellas hay quizá uno de los valores más que a mí personalmente y creo que comparto con otros investigadores tienen esa voluntad de mejora ese deseo de aportar y de mejorar la educación quiero felicitaros y agradeceros porque hemos cumplido con el tiempo de manera española no vamos a decir inglesa nosotros también sabemos ser puntuales y vosotras y vosotros habéis sido un excelente ejemplo en vuestras presentaciones en vuestro control de tiempo y en enriquecer esta sesión del TH Day que tengo el placer de haber coordinado esta sesión y cerrar esta sesión para dentro de media hora se reactiva la sesión para hacer la sesión de cierre y la entrega del premio Ángeles Blanco Blanco esta profesora tan querida para todos los que estamos aquí bueno pues muchísimas gracias y cerramos esta sesión de la línea 6 hasta pronto nos vemos dentro de un rato gracias a todas y a todos gracias gracias gracias